Es la situación, se van a recuperar las garrafas No se van a recuperar las garrafas ni más Yo llego a la fiscalía, oye, se van a dejar más fiscalía Se van a dejar más fiscalía Se van a hacer denuncias y se van a poner a la fiscalía Eh... Se van a poner a la fiscalía Se van a asegurar las erogas ¿Van a la fiscalía? Se van a poner a la fiscalía Se van a poner a la fiscalía ¿No? Sí, es la forma de la fiscalía ¿Van a acelerar la fiscalía? Se van a hacer la señora Y se van a tener los dedos Se van a poner la denuncia y se van a hacer la fiscalía Esa tiene que seguir Se van a dar la fiscalía Se van a hacer la fiscalía Se van a dar la fiscalía ¿Por qué del lado fiscalía? Es la fiscalía Escúchanos vos que es lo que le dice a los víctimas de asalto y roba aquí en Curvate tu funcionaria, señora Fiscal General de una vergüenza será una vergüenza, ellos están para proteger la ciudadanía, se le robó una garrafa y está mendigando para que se le haga caso, el Fiscal Lucrezio Cabrera no está, se va y se le dice asegurar bien tu casa, de una vergüenza será, llegó el Fiscal General Sandra Quiñones, ahí no lo manda para esa escuela hagan ya castigar, hay sueldos está ahí, no hay nadie pero la funcionaria que se cuidan las drogas se va a cuidar las drogas, se va a asegurar las drogas, la comunidad, la comunidad pero va a tíber, bueno, ya está la Fiscalía, como no puede ser, los compañeros también podrán hacer más para las funcionarias ahí en DPA, se va a decir ya está, se va a denunciar para los funcionarios negativos a la Fiscalía que inutilidad la gente de la Fiscalía que inútilidad con palabras mayores le digo que son unos inútiles tú andes con la foto ayer recopamos la foto estamos aquí en la fiscal general a la policía cuando juega ahí vamos a solicitar formalmente la fiscalía general de estado que le castigue a esta funcionaria al menos cierto las indespechas cierto hay una compañía de la mujer de la jada yo que los cogerimos la mujer de la rafa no tiene que comprar la familia de los cogerimos la vida de los cogerimos o sea yo me traigo si no tienes poder ganar lo mejor lo mejor es lo que no no se te da que no no la plata y si se no todavía ayer siempre no el nada ya neg no hay dinero de la cultura nunca porque yo no tengo dinero no hay dinero de la casa no hay dinero de la casa no hay dinero de la casa si pero no tiene la fiscalía no tiene y plata para ir enseguida para ir a la casa pero no hay dinero yo voy a asaltar a la fiscal general yo voy a asaltar a la casa y a la casa alguna vez a la gente castigada a la funcionaria la mayoría esa patilla es de la fiscalía si hay violencia a los alemán, brasileños esta gente está bien rey nada y me aparte de mí no es tan cargador yo lo tengo que hacer lo que me voy a hacer y lo que me voy a hacer y lo que me voy a hacer yo lo hago no es tan cargador no es tan cargador no es tan cargador no es tan cargador Ahora no pagas internet, no pagas lunes, pero en Japón, ¿no? Pero en Japón también, en ese barrio, porque está ahí a la policía, porque es inútil Porque en Japón me lo decían, porque la mayoría no puede hacer trabajo, pero la gente la rima Oye, o se mandó a la policía, pero en Japón, porque está ahí a la policía, porque está ahí a todos los lados Todas las noces, todos los días es peligroso Señor fiscal adjunto y señora fiscal general, una vergüenza como la gente de tus asientes fiscales y funcionarios les trata a la gente pobre. Ya se le robó su... ¿Dónde está ese güey? Martes. ¿Cuándo ya viene más de 10, Iná? ¿Cuándo ya viene? Miércoles. Miércoles, un día. ¿Dónde puede ser caso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tres días más o qué? Por lo menos, por lo menos, se ha ganado la solución. Una vergüenza será. Por eso puede... ¿Qué es lo que pasa? 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 No, 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 no Yo soy funcionario, yo soy funcionario, y, ¿me llamas? Yo soy funcionario, y yo soy funcionario, yo soy funcionario. la fiscalía se va a tratar a la gente en Moria UBC ven como le trata un país de joda un país de mierda gracias a estos funcionarios inútiles y si hubiese sido que tiene dinero o tenía dinero o tenía que se yo nombre en la sociedad y UBC y Navarro San Cayetano y después la denuncia porque ya no hay más otro lugar donde recurrir realmente un país gobernado por gente hipócrita corrupto por eso es que la fiscalía es una de las instituciones más corruptas de nuestro país porque no hace caso tenía que ordenar la actitud hace rato y ya el fiscal Grecio Cabrera y no lo hace ni tampoco la policía habiendo evidencia y por eso es porque se matan la gente que existe en justicieros por mano propia porque las instituciones públicas son débiles y son corruptas lastimosamente